Estaban hablando de Halber, dije no, no vayan a Halber, por favor Tenemos el match Ike contra Falwar En FD Medio en... Un stage bastante útil para los dos Aunque haya pegado el Fear, tenía que saltar Y Falcon tenía Spike gratis ahí Pero bueno, un evento desafortunado Ahí está el look, tranquilo, moviéndose Ahí empieza a tirar ataque, lo logra convertir en alguna forma Está buscando el dash, y ahí otra vez off stage, un peligro, y bueno Era para otro lado me parece Primer game se lo llega al look, muy rápido Tiene que hacer tanto Creo que le pegó dos ya Pero bueno, son cosas que pasan Sí, sí, le pueden pasar a cualquiera En torneo las cosas son el tiempo Pero es el primer game, va a cambiar el color No, va a cambiar el personaje Por favor, algo que vuelva al stage O... Charizard, amarillo Charizard, vuelve al stage Con ese color, no sé Pero... He visto, he visto Charizard sacar de games Charizard, muy bueno Charizard, muy buen corner Tracciona muy bien al corner Y su fear y su jab son muy buenos Con el downmash, a Falcon lo puede aniquilar Sí, a Cloud también Sí, sí De acuerdo Y ahí empieza Empieza con el jab Lo saca de la stage Upper jab Y lo tenemos ya Cornereado Con toda la presión Está tirando a Tiger Sin pensarlo tanto Con esto, la TELDA Pero bueno Capaz que está buscando alguna conversión Uy, ya tenemos el Mii Ya tenemos la clásica Mii No alcanza a matar Charizard, el espectador El Frederick El lag Pero llega Ahí esperando el air dodge Y uy, ¿tenemos la conversión? No Está medio lejos para el spike Pero está buena la idea igual Tal vez rebotaba Jelton 110, busco otra cosa Tenemos el Fogartile Offstage Está landeando con aéreo Con ataque Sí, sí Y ahí tenemos Cuber Ah bueno, buen trade Lo cubre Se va arriba Como si lo puede yubilar No, ya está de vuelta Y no se lo va a llevar Sauride, buen DI Otra vez Tire Flavio Y eso va a ser Uy No, qué evento desafortunado Ahí se fue un poco expuesto Alilu Ahí tenemos igual Pero ahí cerró el stock Perfecto SideB buscando el rol Y ahí va a punillar Uy, el lock Y lo tiene ¿Cuánto porcentaje? Óptimo Me gustó Estuvo bueno Mira esa Ahí está Chao Y chao Lo tendremos Aliluq Pasándolo más El score Ganó Aliluq 2